¿Has visto lo diferentes que son una circunferencia y un triángulo? ¿Te has preguntado alguna vez si puede existir una relación entre estas dos figuras tan diferentes? En el vídeo de hoy te vamos a mostrar que a pesar de sus diferencias, el triángulo y la circunferencia no pueden vivir el uno sin la otra. Bueno, quiero decir en sentido matemático, no es que haya ningún romance entre ellos, pero ¿cómo puede ser esto? Sígueme y te lo mostraré. Primero vamos a ver que detrás de todo triángulo se esconde una circunferencia. Para ello vamos a dibujar los vértices de un triángulo cualquiera. Dibujamos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Este triángulo, igual que todos los que conoce, pues tiene tres vértices. Ahora vamos a dibujar cada uno de sus lados. Para ello seleccionamos la herramienta correspondiente y trazamos el lado que une el vértice A con el vértice B, el vértice B con el vértice C y el vértice A con el vértice C. Y vemos que nos ha quedado un triángulo precioso. Vamos a mover alguno de sus vértices. ¿Veis que se sigue conservando el triángulo? Bien, ahora vamos a trazar la recta mediatriz de cada uno de sus lados. ¿Recuerdas cómo se hacía? Efectivamente, así como estás pensando. Manos a la obra con el trazado de cada uno. Para comenzar necesitamos calcular el punto medio de cada uno de sus lados. Seleccionamos la herramienta correspondiente y trazamos el punto medio del lado A, B. Trazamos ahora el punto medio del lado B, C. Y para finalizar, trazamos el punto medio del lado A, C. Ahora ya podemos trazar las tres mediatrices. Comenzamos primero con la mediatriz correspondiente al lado A, B. Seleccionamos la herramienta que vamos a utilizar y trazamos la recta perpendicular al lado A, B que pasa por el punto medio de ese lado. Ahora, para la mediatriz del lado B, C, procedemos igual y procedemos a trazar la recta perpendicular al lado A, B que pasa por el punto medio de ese lado. Y ya tenemos lo que no esperábamos. Las tres mediatrices se cortan en el mismo punto. Estoy hecho un mago de las matemáticas. Marcamos ese punto de corte y vamos a ver que independientemente del triángulo que tengamos las tres mediatrices se van a cortar en un punto. Para ello, vamos a mover alguno de los vértices de nuestro triángulo y vemos qué sucede. Vemos que las tres mediatrices se siguen cortando en un mismo punto. Bueno, os preguntaréis ahora ¿Y la circunferencia dónde está? Porque vemos el triángulo, pero la circunferencia no. Para trazar nuestra circunferencia vamos a utilizar el centro y un punto por el que pasa. Seleccionamos la herramienta correspondiente y vamos a trazar la circunferencia que tiene como centro el punto de corte de las tres mediatrices y que pasa por uno de los vértices del triángulo. Y, ¡et voilà! Veis que esa circunferencia pasa por los tres vértices del triángulo independientemente de sea cual sea. Esta circunferencia es única en el triángulo y, por esta propiedad, el punto de corte se llama circuncentro. Bueno, ya hemos visto lo que siente el triángulo por la circunferencia. ¿Pero será algo correspondido? Sígueme, que vamos a buscar en lo más profundo de la circunferencia a ver si encontramos algo igual. Primero, vamos a dibujar una circunferencia. Para ello, necesitamos marcar el centro de la circunferencia A y un punto B por el que pase esa circunferencia. Si ahora dibujamos la circunferencia con centro A y que pasa por B, ya tenemos la circunferencia de partida. Vamos a seleccionar ahora dos puntos dentro de la circunferencia. Un punto primero C y por aquí vamos a marcar un punto D. Y ahora vamos a trazar el segmento que une el punto C y el punto D. Ya lo tenemos trazado y vamos a seleccionar un nuevo punto dentro de la circunferencia y vamos a ver el ángulo con el que se observa ese segmento desde este punto. Para ello trazamos los segmentos que unen el nuevo punto que hemos marcado con cada uno de los vértices del segmento y calculamos el ángulo con el que se observa ese segmento desde el último punto que hemos trazado. El ángulo se ve muy pequeño. Vamos a pedirle que nos lo ponga aparte y lo dibuje con un tipo de letra más grande para que veamos el ángulo correctamente. Seleccionamos aquí tipo de letra muy grande. Y ahora lo que vamos a hacer es mover el punto desde el que observamos el segmento lo vamos a mover por la circunferencia. ¡Chachán! ¡Chachán! Nuevo truco de las matemáticas. Observamos que el ángulo se mantiene igual. Movamos por donde movamos el punto por la circunferencia. Es más, más difícil aún. Si disminuimos la circunferencia o la aumentamos todo lo que queramos observamos que el ángulo se sigue manteniendo igual. Y esto no solamente pasa para este segmento. Si nosotros seleccionamos otro segmento distinto de la circunferencia observamos que el ángulo se sigue manteniendo igual. ¡Nuevo truco! Y más aún si ese segmento pasa por el centro de la circunferencia el ángulo desde el que se observa el segmento es un ángulo recto. ¡Chachán! Un mago de las matemáticas. Ahí lo dejo. Vaya con el triángulo y la circunferencia lo calladito que se lo tenía. Bueno, lo que las matemáticas han unido que no lo separe el hombre. Además, yo creo que con esta relación se puede intuir que es más profundado. A mí me han dicho que hay un punto que se puede calcular en cualquier triángulo que se llame un centro. Creo que deberías investigar sobre él. Seguro que también hay una circunferencia por ahí. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!